Fue en Quilmes, pero tranquilamente pudo haber sido en... Mar chiquita... Disculpame, ¿te pido una mar chiquita? Sí, cómo no. ¿Chiquita o grande? Al final puedo creer. Oberá... Buenas tardes, ¿le sirvo algo? Una cerveza... Oberá. ¿Qué es, una amenaza? No, no, es una cerveza. Una cerveza... Oberá. Oberé, ¿qué pide? Camarones. Sí, ¿qué van a pedir? Camarones. ¿Qué van a tomar? Camarones. ¿Qué van a tomar? Camarones. Si les preparo un coctel de camarones, así matamos a un pájaro de un tiro. Chuel, ¿qué van a tomar? ¿Chuel, ¿Chuel? ¿Chuel, Chuel? ¿Y él? ¿Chuel, Chuel? ¿Chuel, Chuel? Me están quedando. Chuel. Viene a Clavero. Nos quedamos sin minas acá. ¿Trae minas? Llevo, voy para allá, estoy en 10. Dale que acá está lleno de minas. Ah, bueno, listo, no llego. Ok. O en Nono. ¿Chicos, van a tomar algo más? Sí, sí. Nono. ¿Sí o no? No, no, es que sí, si yo te quiero decir no, te digo no, 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 ¿sí? O en Miramarcha, Padmalal y, ¿por qué no, en Carlos Paz? ¿Qué Paz, Carlos? ¿Qué Paz? Seguramente muchas cosas hubiesen cambiado. Lo que no hubiese cambiado es que una Marchiquita o Verá, Camarones, Chuel, Chuel, Minaclavero, Nono, Miramarcha, Padmalal o una Villa Carlos Paz tendrían el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.